En el mes de septiembre, se ha realizado en Filadelfia la Convención Nacional de USHCC, que ha reunido a las cámaras de comercio y a empresarios de la comunidad latina. Atrévete ha entrevistado a dos mujeres destacadas, entre ellas la premiada periodista Neida Sandoval. Hice radio seis meses, después me dijeron que había una audición para hacer el primer programa de televisión en español en Albuquerque, Nuevo México, con una empresa que se llamaba Olivares Televisión, que más tarde se convirtió en Univisión. A los dos años de estar en Albuquerque me mudé a San Antonio, Texas, donde continué trabajando, presentando noticias y como reportera local. En el 93 me dieron la oportunidad de convertirme en corresponsal nacional del noticiero Univisión y me tocó cubrir todo el éxodo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos. Y en el 97 me dieron la oportunidad de hacer audición para ser cofundadora del gran programa Despierta América, donde estuve 15 años. ¡Buenos días, América! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, América! ¡Hoy es viernes 17 de febrero del 2017! ¡Ay, ay, ay! Después, tuve un receso de tres años, trabajé en Telemundo dos años. Esa carrera en Estados Unidos de 30 años en la televisión me ha dado el honor de recibir cinco premios seminacionales, que son como los Oscars para la televisión. Y hace dos años decidí ser periodista independiente cuando salí de Telemundo, del noticiero de la mañana. Y quiero ahora trabajar con muchas empresas, tener libertad de tiempo, de espacio, de decidir cómo quiero yo impactar a mi comunidad, que está conectada conmigo a través de las redes sociales, que es un medio muy poderoso, si lo sabemos utilizar. Y por eso he caído como embajadora estrella de Toyota para esta campaña que me parece muy importante. Así que estoy con muchos sueños que conquistar. Me gusta inspirar a otros mujeres que pasamos los 50 y que no podemos pensar que ya cumplimos todos los sueños, porque no es cierto. Que tal vez en esta etapa podemos cumplir otros sueños personales, profesionales. Bueno, mi mensaje para Philly Cam es muchas gracias por este espacio. Qué bonito conocerles, saber la labor que están realizando, de estar en contacto con la comunidad. Es tan importante que como comunidad trabajemos juntos, porque nos fortalecemos. Nosotros los hispanos también hacemos historia todos los días y somos fuente de contribución para este país, no solo en la cultura que traemos, pero aportamos económicamente de muchas maneras. Así que lo único que les puedo decir es que debemos de vivir sin temor, sin miedo, seguir luchando por esos sueños diarios que tenemos para nuestros hijos. A las mujeres hispanas les quiero decir que somos el eje de la familia, somos seres muy importantes. Y que no podemos olvidar que la empresa más importante que tenemos es la familia, que si tenemos éxito en la familia hemos logrado la felicidad. Porque al fin y al cabo todo lo que queremos es sentir que nuestra familia está caminando de la mano y que estamos contentos y que nuestros hijos están conquistando sueños. Así que la familia es lo más importante, es la empresa más importante. Y todo lo que hacemos vale la pena. La familia es una pequeña empresaria de Phoenix, Arizona, pequeña. Hacemos banquetes de tamales, pero cuando tenemos órdenes grandes para corporaciones, entonces yo empleo a víctimas de violencia. Y también parte de esos fondos son para ayudarles cuando los shelters de violencia están en capacidad, entonces se les paga a ellos un lugar seguro en un hotel donde se puedan quedar. Y este año fui invitada para ser conferencista, a hablar de lo que hago, de cómo me ayudó ser parte de esto. Y bueno, me siento muy honrada porque muy probable hoy pueda cerrar dos contratos millonarios. Yo tenía tan solo 20 años de edad y estaba embarazada y yo viví tres meses durmiendo y viviendo dentro de un aeropuerto en San Diego, California. Cuando mi bebé nace me contraigo matrimonio con el papá y yo pensaba que mi vida iba a cambiar, ser de felicidad y empecé a vivir un infierno de violencia, de golpes, maltratos. Y por 20 años, siete relaciones no saludables hasta que yo aprendí, me empoderé y rompí ese ciclo. La violencia no tenemos por qué aceptarla, no está bien, es dañina para nosotros, es dañina para nuestros hijos, pero es un proceso. A mí me tomó 20 años, siete relaciones no saludables, pero mira, aquí estoy. Gracias. 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 Gracias.